El problema viene cuando los más pequeños de la casa se toman demasiado tiempo en el baño como para luego necesitar ayuda para salir del mismo. Un niño chino de 6 años ha tenido que ser rescatado por los bomberos tras quedar atascado en el retrete de su casa. El incidente tuvo lugar en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, afirmó en redes sociales el Departamento de Bomberos de Wuhan. El niño estuvo atrapado en el inodoro durante aproximadamente una hora cuando los bomberos llegaron, y el rescate tomó aproximadamente una hora, continúa la declaración. Xu Dao, supervisor de la Brigada de Bomberos de Yangchau, dijo que los muslos, las nalgas y la cintura del niño se habían hundido en el inodoro cuando los oficiales llegaron a su casa. Mientras los bomberos desarmaban el retrete para sacar al infante, el supervisor, Xu, consoló al niño charlando con él mientras sus colegas usaban alicates y sus manos para romper el borde del inodoro. ¿Ando podíamos usar herramientas grandes por temor a causar lesiones secundarias en el niño? Dijo el supervisor, Xuapir Video. Los bomberos creen que probablemente el niño había jugado en el teléfono durante demasiado tiempo mientras estaba sentado en el baño, así se quedó atascado después de hundirse hacia abajo mientras sacudía su cuerpo de lado a lado intentando salir. Según informes, el niño tenía moretones en las nalgas y los muslos después de ser liberado. Demasiado tiempo con el celular las adicciones telefónicas entre los niños se han convertido en un problema creciente en China. Un estudio del año pasado revela que casi el 70% de los niños en el país tienen sus propios teléfonos inteligentes y casi la mitad de los niños de entre 7 y 9 años tienen acceso a internet. ¿Alguna vez te atoraste en el retrete? Con información de Pulso, La Razón, Daily Mail y la Neta Noticias. Imágenes de Daily Mail. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!